Yesenia, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí escuchándote sobre los seguros de auto, los seguros de salud y todo eso. Es interesantísimo el tema porque además que por desconocimiento, cuando la gente no tiene la información completa, la información correcta, caen tantos errores con el tema de los seguros de salud que cada error cuesta dinero. Totalmente, Yesenia. Y tranquilidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fíjate que muchas de las preguntas eran de qué comparó el puedo tener seguro. Bueno, ya lo explicaba ahí EO, que es especialista en esa área como tal. Pero Yesenia, este tema que creo que también es importante, mucha gente quedó, digamos, complacida con esta decisión. Es decir, comentaba que efectivamente la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015 en Venezuela decidió, digamos, prorrogar la vigencia de los pasaportes venezolanos por 10 años. Pero esto tenía que ser aceptado por el gobierno de Estados Unidos y efectivamente ayer así lo corroboraron. Explícanos si tienes un poco de información acerca del tema, por favor. Sí, tal cual lo dices. Esto no es más que el gobierno de Estados Unidos reconociendo que la validación adicional de 10 años que le está dando la Asamblea en Venezuela a los pasaportes, sencillamente Estados Unidos la va a aceptar. Es decir, puedes entrar al país con ese pasaporte vencido, bien sea desde la prórroga o bien sea desde el momento en que el pasaporte se venció, aunque no hayas tenido prórroga, más 10 años. Esto es un súper beneficio definitivamente para las personas que están entrando con el parol humanitario, porque ya no tienen ese pedacito. Ese issue. Exacto. Del problema de que el pasaporte está vencido, no puedo viajar, la aerolínea no me va a dejar montar, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo a las personas que vayan a viajar y estén bajo esta situación de pasaporte, les aprueben ahora el parol de viaje o lo que sea, tener esa información de la Asamblea en la mano y la información de la página de USCIS, ¿ok? ¿Qué significa eso? Tienes que imprimirla, incluso la de USCIS está en diferentes idiomas, obviamente también lo puedes imprimir en español, y lo tengas a mano porque no podemos asumir que las aerolíneas saben esta información. Es bueno tenerla para no tener mayores retrasos en los aeropuertos. Eso es número uno. He tenido bastantes correos electrónicos preguntándome si es que los otros países van a aceptar lo mismo. Estamos hablando de Estados Unidos. No estamos hablando ni de Chile, Ecuador, Guatemala, ni ningún otro país, ni España, ni nadie. Cada país se tendrá que pronunciar si va a aceptar esta regulación. Yo creo que también ocurre porque, bueno, como bien sabemos, Estados Unidos no tiene actualmente embajadas de Venezuela abiertas. Entonces tiene que de alguna manera flexibilizar el tema de los pasaportes y, más que todo, avalado porque la asamblea misma en Venezuela fue quien dio la información y quien lo aprobó. Es correcto. Y la fecha, para aquellos que están pendientes, la fecha, digamos, límite, es 25 de junio del año 2024. Me preguntan, ¿dónde conseguir eso en la página? Les recomiendo. Muy sencillo. Me están en Google y ponen USTIS, permiso, perdón, pasaporte, Venezuela, vecino. Ahí van a encontrarlo porque así lo encontré yo ayer. Es un poquito tedioso porque hay que bajar y abrir, pero hagan la tarea. Exactamente. Yo no tengo el link exacto, por eso les pido que hagan la tarea como me dice. Incluso el link, porque yo les puedo decir, les mando el link, pero el link tienes obligatoriamente que abrir las pestañas para leer adentro porque no está. Es correcto. A mí me pasó casi una hora buscando de izquierda a derecha y después dije, ah, aquí es que está la información. Incluso es bueno que tengan también la información de la asamblea de Venezuela. Exacto. Porque amba información tienen definitivamente que tenerla a la mano. Pero no caigan en el error de pensar que es que, como Estados Unidos dijo que sí, ustedes pueden ir a Canadá o a donde sea, ese gobierno tiene que pronunciarse y aceptar esa información. Así es. Entiendo. Mucha gente comenta aquí, pero los bancos, por ejemplo, no aceptan ese pasaporte vencido. Bueno, y ya es una decisión del banco. Es que inmigración y aduanas es una cosa, o sea, eso son agencias federales y el banco es una entidad completamente privada. Tiene total potestad de aceptarlo o no. Ya eso es con el banco. Pero también hay una realidad. Generalmente, si usted entró aquí con, así sea con el pasaporte vencido, los bancos te piden, tú puedes con tu I-94 con la que entraste, o con el parol, por ejemplo, ya sacarte el permiso de trabajo si entras con el parol humanitario. Y al sacarte el permiso de trabajo, puedes sacarte la licencia de conducir. Con la licencia de conducir ya hay el seguro social, hay muchos bancos que te van a poder abrir la cuenta. Alguien pregunta, por ejemplo, tengo aquí ocho años, mi pasaporte tiene vencido cinco años, ¿aplica para mí? Pues entiendo que sí. Entiendo que sí, porque definitivamente estás dentro de esos diez años que está hablando y dentro de la fecha de junio que tú acabas de mencionar. Así es, 25 de junio 2024. Correcto. Dice alguien aquí, ya encontré la página en USCIS, pero no sé dónde buscará el gobierno de Venezuela. Bueno, es que claro, una cosa es la página, tienes que ir, insisto, como bien digo la doctora, indagar, indagar, no es fácil, yo no tengo el link exacto, de hecho, anoche intenté publicarlo y no encontré el link exacto, por eso no lo, no lo, no lo. Yo te lo voy a pasar para que lo publiques, pero aún teniendo el link, van a tener que abrir pestañas. No es directo. Ok, buenísimo, pásamelo porque sí, efectivamente anoche intenté, no, y me salía la USCIS.gov y dije no, este no es, entonces intenté, pero no lo pude publicar. Bueno, mi querida Yaseña, por supuesto, siempre hay preguntas relacionadas con el tema migratorio y ya por aquí, pues están contemplándose o están planteándose entre algunas otras de las preguntas. Dice alguien aquí, tengo permiso de trabajo, con permiso de trabajo, puedo ir a Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico no es más que un estado más de Estados Unidos, realmente, sin embargo, lo que te tienes que asegurar es que ese viaje a Puerto Rico no tenga escalas en ninguna de las islas. Acuérdense que entre Estados Unidos o el resto de los estados de Estados Unidos y Puerto Rico, hay varias islitas que no pertenecen a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tienen que asegurarse de, número uno, eso, y número dos, que, bueno, el avión no tenga ninguna emergencia, no haya ningún tema de clima que haga que el avión tenga que aterrizar en otra, en una de esas islas, porque te puede traer problemas para regresar, literalmente, a Estados Unidos, ¿no? Pero más allá de eso, no deberían de tener ningún problema. Quiero, quiero aclarar una cosa. Aquí ya me dicen, no, no se puede viajar a Puerto Rico, decenia. No, sí se puede viajar. Yo incluso tengo clientes en Puerto Rico que viajan cada rato a Miami o vienen a visitar familiares en Texas, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que Puerto Rico es parte, ¿ok? Claro, es un estado asociado, no es un estado. Es un estado asociado, pero no te van a exigir que, o sea, cuando vienes de Puerto Rico, vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo. Cuando tú vienes de Puerto Rico y aterrizas en Miami, para tú subirte del avión en Puerto Rico no te piden una visa americana, no te piden ninguna residencia americana, sencillamente tu identificación para montarte como si vas de Miami a, no sé, a Atlanta. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ponerlo así más claro para que las personas lo entiendan. No se empiecen a pelear que si es, que si no es, que si los taxis federales, que si los estatales, no vamos allí porque no nos vamos a cansar explicándoles sobre eso. Sí, si tengo visa y pasaporte vencido, ¿puedo salir a renovar mi pasaporte y entrar a Estados Unidos con visa vencida? No. No. La única manera de que hagas eso es que tengas algún tipo, por ejemplo, el TPS, ¿ok? Que tienes que tramitar el permiso de viaje por TPS y vas y haces la renovación del permiso, del pasaporte y regresas. Pero tienes que asegurarte y yo soy muy enfática con eso y yo sé que tú lo has dicho muchas veces también. Mi querida Magda Fakir, Magda Fakir que está saludando ahí desde Maturín. Yo la conozco desde que yo tenía como 15 años. No puede ser. Sí. Este, tienen que asegurarse de que el país a donde van a renovar, ¿ok? Tenga la posición de que les permita entrar a ese país como lo está haciendo Colombia con el pasaporte vencido. No hagan planes porque le dijeron que el pasaje sale más barato para no sé dónde y entonces se van y cuando se van a tratar de entrar al país sencillamente no los van no los van a dejar entrar. Pregunta aquí. ¿Puedo entrar a Venezuela con pasaporte vencido? Escuché que no estaban dejando pasar con pasaporte. Ya el gobierno de Venezuela se pronunció al respecto, señores. Eso es un rumor. Eso fue un rumor. No es real. Si usted nació en Venezuela, usted tiene derecho a entrar a su país así sea con la cédula de identidad en la mano porque ese es su país. ¿Dónde más te van a permitir entrar así que en tu propio país? ¿Sí? No es requerido el pasaporte. El problema es que no puede salir con el pasaporte vencido de Venezuela a otro país a excepción de los que están dentro de este tema de los 10 años. Así es. Incluso, Yesenia, también de pronto en el país de donde estás que no necesariamente tiene que ser Estados Unidos de pronto te dicen mira, usted no puede viajar porque tiene pasaporte vencido y eso es porque está de ese país. Correcto. Correcto. Incluso para las personas que preguntan tanto porque esto es una pregunta sumamente frecuente. Hay dos preguntas muy frecuentes ahorita. Una, ¿puedo viajar con TPS? No tengo asilo. ¿Puedo viajar con TPS y renovar mi pasaporte en Venezuela? Por supuesto lo puedes hacer pero por favor con el permiso de viaje por TPS. ¿Ok? Número uno. Y número dos que lo he escuchado mucho sobre todo a raíz de ayer de la de la transmisión de los republicanos donde aceptó literalmente el vicepresidente propuesto por el por el candidato Donald Trump. ¿Ok? Donde él habló de que él no estaría de acuerdo con una política migratoria de amnistía para las personas que han entrado de manera ilegal al país. Esa siempre ha sido la política republicana hacia la entrada ilegal al país pero eso no significa de que vayan a eliminar un montón de cosas y aquí nos van a sacar a todos y nos van a deportar a todos. Las deportaciones han existido en Estados Unidos históricamente. Mi querido presidente Obama deportó gente, mi querido presidente Trump deportó gente, mi querido presidente Biden ha deportado gente. Señores, las deportaciones son una aplicación de la ley migratoria. No es otra cosa que eso. Ahora, hay administraciones que son más duras, hay administraciones que son más rápidas con el proceso legal de deportación, puede ser, pero no significa de que es que va a venir otro presidente o va a entrar otra administración y nos van a deportar a todos. Lo que sí podría ocurrir de acuerdo a este tipo de menciones es que si hay en el horno, vamos a llamarlo así, algún tipo de ley de amnistía para los que ya estaban aquí o para los que entraron ilegal o lo que sea y hay un cambio de administración, es posible que esa ley no vaya a entrar en vigencia o ese proyecto de ley no se vaya a aprobar, al menos en esta administración, porque es una administración que no es pro amnistía para personas que han entrado ilegalmente al país, pero no cuenten los pollitos antes de nacer, por ahora todo está igual, por ahora yo no veo ningún cambio extraño o una cosa que pueda pasar, hay mucho miedo en el aire con esto, sencillamente, pero no tengan miedo, yo lo que siempre digo es ocúpense de ustedes, los gobiernos, déjenlo, los políticos, déjenlo, que hablen y que no hablen, ellos todos ya tienen su vida migratoria resuelta, vamos a resolverla de nosotros. Te consultan, ¿puedo viajar por tierra con una green card a Canadá para renovar mi pasaporte venezolano? ¿Y tienes tu green card? Sí, de hecho, yo he ido, yo fui como residente permanente a Canadá vía terrestre y esencialmente es exactamente igual que en un aeropuerto, lo único es que bajes en el carro y sales nuevamente, pero ya incluso Canadá, recuerden que tiene acuerdos con Estados Unidos y cuando vas a regresar de Canadá a Estados Unidos te hacen inmigración en Canadá, ya en Estados Unidos no necesitas volverla a hacer, ya toda esa revisión de documentos la hacen en el puerto de entrada en Canadá. Una, aquí te consultan, ¿qué hay de cierto sobre las proyecciones, no sé qué es, de parol H, a parol humanitaria, ya, soy de julio 2023 y me toca 2027, ¿esto es cierto? No, nunca he visto ninguna proyección de tiempos ni nada parecido, el parol sencillamente, hay personas donde, donde, aplican y les aprueban muy rápido, hay personas que se demoran mucho más para que les aprueben el parol, pero realmente no he visto nada distinto. Me negaron mi asilo, apelé, ¿con qué tiempo puede durar para que me den la respuesta y llegase a pasar si vuelve a ser negado? También introduje TPS, pero nunca me llegó, ¿qué tiempo dura que llegue? Bueno, número uno, hay que revisar porque todo depende de la corte, hay muchos jueces de inmigración que se demoran más, otros menos, eso es una pregunta que se la tienes que hacer al abogado que te está llevando el caso, que conoce el juez, que conoce la instancia donde estás apelando, es decir, no tengo mayor respuesta para eso. Y en relación al TPS, ¿qué es lo que nunca te ha llegado? Si es el recibo inicial, tienes que revisar con inmigración por qué no te ha llegado, no va a ser cosa que se haya extraviado o lo que sea, y sencillamente lo que tienes que hacer es hacerle seguimiento a ver por qué no llegó y en el peor de los casos, ¿ok? Donde inmigración no lo ve en sistema, donde no pasa nada, lo mejor es volver a mandar la aplicación porque no te vayas a correr el riesgo de quedarte sin el TPS, que es lo que te podría salvar en estos momentos porque si ya estás en un asilo negado con una apelación en corte, la cosa se está poniendo un poquito complicada. entonces el TPS es lo que te puede ayudar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!